Hola, buenas tardes. Soy Marisa Álvarez, docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y dirijo un proyecto, Filosit, que propone analizar las tendencias actuales del financiamiento educativo estatal desde la perspectiva del derecho a la educación. Compartimos este proyecto con Alberto Yardeleski y Natalia Gardín, docentes de la casa, al que se incorporan Julieta, Luzmila y Mariana, que son estudiantes avanzadas de la carrera. Esta investigación se propuso analizar las tendencias en los últimos 10 años del financiamiento educativo estatal en el nivel subnacional. Su estructura, a partir de la evolución de los programas presupuestarios en relación con las prioridades de política educativa, desde una perspectiva del derecho a la educación. También estudiamos los mecanismos que regulan y estructuran las dinámicas de los distintos actores en el sistema vinculados con el financiamiento. Entendemos la problemática del financiamiento de la educación en relación directa con la preocupación por el cumplimiento del derecho a la educación, como un condicionante a su consolidación, pero a su vez como la condición de posibilidad de esa concreción, haciendo foco en el eje de lo educativo antes que en lo financiero o la restricción presupuestaria en sí. Esto quiere decir que la discusión por el financiamiento refiere directamente a los objetivos que se han planteado y a la capacidad de los distintos niveles de gobierno de alcanzarlos. Podemos decir que Argentina cuenta con variados marcos y compromisos de financiamiento. La ley de financiamiento educativo fue un hito, dio un horizonte al financiamiento y al incremento de la inversión en educación, estableciendo ese número mítico del 6%. No obstante, desde el 2006, solo en el año 2015, el financiamiento al sector alcanzó el 6% del PBI, mientras que en el año 2019 llegó solo al 4,8, un valor similar al que tenía en el año 2008. El proceso de ampliación de la obligatoriedad y la tendencia a la disminución real del presupuesto al sector produce un descalce entre las necesidades del sistema y las posibilidades de abordarlas con suficiencia. Podemos decir que los caminos y senderos del financiamiento en un país federal como el nuestro son múltiples y muy complejos. Sin duda, en este año tan particular con la pandemia nos preguntamos sobre el financiamiento, sobre cuáles son los nuevos requerimientos y cuáles son las perspectivas a futuro. Ahora Nati les va a compartir parte del proyecto que vinimos trabajando todo el año pasado y este. Muchas gracias Marisa. Bueno, les contamos la metodología de trabajo. Estuvimos trabajando con diversas fuentes, con las ejecuciones presupuestarias provinciales y la nacional, con las leyes de presupuestos nacionales, nacional y provinciales, con informes indicadores de la Coordinación General de Estudio de Costos que depende del Ministerio de Educación Nacional, con información estadística que brinda el Ministerio de Educación Nacional y realizamos entrevistas a informantes claves y relevamos testimonios públicos de diversos actores de las provincias y de la Nación. En base a todas estas fuentes de información realizamos diferentes análisis, como por ejemplo, cómo fue el incremento o el decrecimiento de la inversión financiera a nivel consolidado, es decir, la inversión que realiza Nación y las jurisdicciones en millones de pesos y en porcentaje de PBI, como se puede observar en el gráfico, si bien en términos monetarios este incrementa, cuando lo pasamos a precios constantes vemos una disminución, como vamos a mostrar más adelante. Y también lo analizamos a nivel porcentaje de PBI, el nivel de participación que tienen las jurisdicciones y la Nación en la inversión educativa. Cuando analizamos la inversión provincial o de las jurisdicciones, lo que notamos es el mismo fenómeno que sucede en Nación, que en términos presupuestarios hay una variación interanual del gasto. En el periodo que se muestra 2015-2018, seleccionamos este año porque la información permite discriminar la función educación por fuera de la inversión en ciencia y tecnología y el presupuesto educativo, como se ve en precios del 2018, también disminuye. Otra de las cuestiones que analizamos fue el porcentaje de incremento de la participación del sector educación en el presupuesto total provincial. Entonces fuimos agrupando las provincias de acuerdo a la tendencia de incremento o decrecimiento, donde podemos ver que Córdoba, Tierra del Fuego y Ciudad de Buenos Aires es la que mayor decrecimiento de inversión manifiesta en el periodo 2014-2018, mientras que el grupo de provincias de Chaco, Entre Ríos, Salta, Santiago del Estero, Formosa y en particular Catamarca, hicieron un esfuerzo mayor incrementando la inversión educativa. Otro del análisis que hicimos es analizar la participación de los rubros dentro del presupuesto educativo de cada una de las jurisdicciones. Y ahí también se presentan diversos fenómenos, ¿no es cierto? Si vemos el rubro personal, por ejemplo, si bien el promedio nos indica que el 80% del presupuesto educativo en las provincias se destina al rubro personal y esto significa salarios, tenemos el caso de San Luis que destina solo el 61% al rubro personal, en contraposición con Jujuy, que casi todo el presupuesto educativo lo dedica a salarios. En el caso del rubro transferencias, educación privada y otro tipo de transferencias, de acuerdo a esto que mostramos en la participación relativa, Córdoba, por ejemplo, es una de las provincias que realiza mayor inversión en la educación privada, en contraposición con La Rioja, que destina el 4,2%. Lo mismo con el rubro bienes y servicios e infraestructura, donde el promedio de destino de inversión es aproximadamente entre el 3 y el 4%. También tenemos dispersión, por ejemplo, en el caso de Entre Ríos, en contraposición con Misiones. Este análisis también lo vinculamos con la matrícula de las instituciones de gestión estatal y de gestión privada para ver las vinculaciones en estas prioridades de inversión. Y otro de los indicadores que analizamos fueron las brechas de inversión por estudiante, donde también hay disparidades respecto a la inversión educativa por estudiante. Teniendo en un extremo Santiago del Estero, con una inversión de 34.960 pesos por estudiante, en contraposición con Tierra del Fuego, con 128.500 pesos el valor, digamos, de la inversión por estudiante. A modo de resultados preliminares del proyecto de investigación, podemos identificar las siguientes tendencias que se acentúan en el contexto actual de pandemia. En primer lugar, se reconoce un sector de la población no escolarizada previo al aislamiento social obligatorio, en particular en el nivel inicial, la cobertura del nivel maternal es extremadamente baja, en especial del sector estatal, considerando la necesidad de brindar este servicio, al menos a la totalidad de la población que se encuentra bajo la línea de pobreza. Por otro lado, en el nivel secundario, tampoco está cubriendo la totalidad de la población y logrando la terminalidad de ese nivel. En segundo lugar, en relación al equipamiento y la infraestructura, donde los niveles de inversión han sido insuficientes durante el periodo analizado. Entre otras razones, se puede afirmar que esto se debe a la participación relativa que tiene el rubro salario en relación con los demás rubros del presupuesto, como veíamos en los gráficos anteriormente. En tercer lugar, y en relación con lo anterior, el rubro salario se alcanza el promedio del 80% del presupuesto educativo. Aún así, se observa una baja del 20% en el periodo 2015-2018, lo cual afecta la capacidad de compra y, por lo tanto, implica un empobrecimiento de los trabajadores de la educación. Vinculado con lo expresado anteriormente, también se observa en el análisis realizado que la brecha de inversión entre jurisdicciones se relaciona con la capacidad de negociación salarial, como las paritarias, presentándose acuerdos en las jurisdicciones que pueden oscilar entre el 15% y el 45%. Estas lógicas, en vez de lograr una mayor equidad, profundizan las disparidades regionales. Sin embargo, en el periodo analizado, las provincias manifestaron una disminución cada vez mayor en la disponibilidad de recursos, debido, por ejemplo, a la eliminación del fondo de la soja, a las modificaciones en la recaudación de impuestos, a la disminución de fondos coparticipables y al disfinanciamiento de políticas nacionales, como, por ejemplo, la de comedores escolares. Por lo tanto, de acuerdo a los testimonios que relevamos de los actores claves, esto da cuenta de que las disparidades regionales cada vez son mayores en términos de financiamiento educativo. Bien. Al inicio de la cuarentena, y ya entrando en la problemática de la pandemia y el COVID, en forma complementaria a esta investigación, realizamos un estudio sobre las condiciones de escolaridad en situación de aislamiento, particularmente en los primeros 15 días en que se suspendió la escolaridad en la República Argentina. Advertimos que en esos primeros días que la segmentación y disparidad de ofertas educativas, como la desigualdad en el acceso a bienes y con su consecuente alcance de la escolaridad, iba desnudando un escenario caracterizado por las diferencias, ya no solo por la disponibilidad de recursos tecnológicos, sino también por la diversidad de propuestas educativas de las escuelas y de las actividades que iban revisando los alumnos. Fue evidente la necesidad de complementar la producción de materiales en soporte papel con una política de distribución de computadoras para aquellos estudiantes que lo requerían. Esta política requeriría de una fuerte inversión de los niveles centrales nacionales y jurisdiccionales, como de un trabajo de identificación por parte de las administraciones educativas locales y esencialmente de los directivos de las escuelas, informantes claves para la detección y reconocimiento de necesidades de recursos de apoyo a la escolaridad de los estudiantes. Esto se tradujo en términos financieros en la necesidad de realizar modificaciones a las partidas presupuestarias aprobadas para el sector de educación a nivel nacional para el año 2020. En simultáneo, a una provisión insuficiente de computadores para estudiantes y docentes, se distribuyeron bolsones de comida y artículos de limpieza para las familias de los estudiantes de sectores más vulnerables. Estas acciones también, en muchos casos, fueron atendidas por los docentes y directivos de las escuelas. Estas acciones implican entonces una inversión que se prevé sostenida a futuro, particularmente vinculada con la provisión de recursos de limpieza y desinfección. Estos artículos, frecuentemente sostenidos por los cooperadores escolares, tanto en cantidad como en variedad de productos necesarios, complementaron una provisión de recursos estatales escasa. El inicio del próximo año lectivo, más allá del modelo de retorno, de acuerdo con las condiciones sanitarias locales, no cabe duda que implicará un incremento de la inversión en gastos corrientes. La discontinuidad o insuficiencia de la dotación de elementos sanitarios puede poner en riesgo la salud de la población en las distintas comunidades locales. Sin duda, teniendo en cuenta la situación actual de la pandemia, es imprescindible analizar el impacto del COVID sobre el financiamiento de la educación y los criterios a nivel federal y jurisdiccional para el retorno a la presencialidad. Esto implica, en términos de perspectiva, analizar en qué se va a priorizar el destino de los recursos, teniendo en cuenta la situación de partida, o sea, las condiciones actuales de las escuelas, lo que ha comentado Alberto, y la necesidad de mayores recursos relativos que implicará un incremento presupuestario a los previstos ya para atender una educación adecuada a las nuevas condiciones. Por un lado, las necesidades para asegurar la escolaridad han cambiado, por lo menos en tres aspectos. Las necesidades de infraestructura y equipamiento apropiados para adecuar las escuelas a las condiciones básicas necesarias de manera de desarrollar las clases de forma segura, a lo que se suma un incremento sustantivo y permanente de bienes para mantener las condiciones higiénicas básicas, como así también personal de maestranza. La infraestructura tecnológica en la escuela, ya sea computadoras, pero sobre todo conectividad, pero también equipamiento y conectividad para docentes y estudiantes. Las investigaciones confirman supuestos previos, y es que el aislamiento profundiza la segmentación educativa, dado que se restringe o dificulta el acceso a la educación de los sectores más vulnerables. Por tercer parte, la necesidad de redefinir las condiciones de trabajo docente. Si un docente debe trabajar con grupos pequeños, no es viable que lo pueda hacer con varios grupos en forma simultánea y paralela. Por otro lado, hemos aprendido mucho en la pandemia en la construcción de nuevas estrategias pedagógicas. Eso es algo que se debe capitalizar, pero también exigen inversiones para sistematizar, difundir, capacitar y desplegar en todas las regiones del país. Sin duda, todo esto implica una mayor asignación de recursos a la educación, pero aquí se presenta una doble tensión. Por un lado, hay una mayor demanda de recursos en otras áreas, tales como salud, gastos sociales, apoyos a la producción, etc., que entran en puja con el sector educación por los recursos disponibles. Y por el otro lado, la importante disminución de los ingresos debido a la caída en las actividades económicas. Se prevé para el 2020 una caída del 12% del PBI y en el 2021 solamente una recuperación del 5 o el 6%, lo que significa que la masa total de recursos para enfrentar todas las demandas sociales se achica. A esta doble tensión se le suma una cuestión de vital interés para nosotros. ¿Cómo se garantiza entonces el derecho a la educación para todas y todos y en todo el país? Sin duda, la decisión por la inversión en educación resulta estratégica. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias.